¿Qué tal mis Offliners? Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, yo soy OfflinePlayer y hoy quiero que disfrutéis de este top de juegos de móvil de rol, tanto para iOS como para Android y si alguno de ellos no te aparece, es probable que tu móvil no sea táctil siquiera por lo que en ese caso lo siento mi hermano, siempre te quedará el Snake por lo que si te mueres de ganas por conocerlos, coge asiento no sin antes saludar a 3 suscriptores que me dejaron comentarios en anteriores vídeos por lo que si quieres que te comenten el siguiente, déjame un comentario bien original en la caja de comentarios y puede que salgas en el próximo un saludo para Federico Bazzin un saludo para EldownsPro y un saludo para Nuria Tafaya y sin nada más que añadir, Offlineemos el primer juego del top de hoy por abajo es Genshin Impact juego de rol de acción que presenta un entorno de mundo abierto de fantasía y un sistema de combate basado en acción que utiliza magia elemental cambio de personajes y el sistema de monetización de gacha para que los jugadores obtengan nuevos personajes, armas y otros recursos los jugadores podréis explorar un gran mundo de fantasía llamado Taybat con más de 75 personajes y varios puntos de interés en el mapa el juego se inspira en gran medida a Zelda Breath of the Wild desde dominios a ciertas almas y enemigos en fin, un juego que de verdad os valdrá mucho la pena el noveno juego en nuestro top de hoy es para Sky Children's of the Light el juego nos trasladará a un mundo mágico y extraño casi onírico muy particular en el que encarnaremos a uno de los niños del cielo unos seres que habitan en este universo y cuya misión no es otra que la de llevar la claridad a aquellos lugares que carecen de ella la narrativa del título juega con inteligencia con los mitos, las pinturas rupestres y las constelaciones dejándonos caer que hace mucho tiempo los espíritus ancestrales desaparecieron de los cielos y que en nuestra obligación como hijos de la luz será nuestra tarea el traerlos de nuevo hacia el estrellado firmamento juego que gráficamente es una pasada 100% recomendado el siguiente en la lista es Assassin's Creed Rebellion viaja a la españita del siglo XV para hacer frente a la Inquisición en un juego de rol y estrategia free to play que nos propone crear nuestra propia hermandad de asesinos reclutando a más de 40 guerreros con sus propias habilidades y destrezas de combate encontraremos además a viejos conocidos de la franquicia como Ezio, Aguilar y Xiaojun tu objetivo es reclutar, mejorar y gestionar a esta tropa de asesinos y embarcarlos en sucesivas misiones realmente un juego que te apasionará si eres un fan aférrimo a la saga de Assassin's Creed en el séptimo lugar os traigo Terra Battle 2 un SRPG con un sistema de combate perfectamente adaptado a dispositivos táctiles en el que los podréis crear un grupo de aventureros y participar en una nueva aventura llena de momentos épicos la primera entrega de Terra Battle hacía mucho más hincapié en el combate que en la historia planteando una mecánica de juego original y adictiva esta segunda parte si bien conserva el mismo sistema de combate pone sobre la mesa una historia mucho más cuidada con personajes y situaciones más interesantes por lo que por eso creo que es más interesante esta segunda entrega es un juego de rol sobresaliente por lo que no os lo podéis perder el siguiente de los juegos que se ha colado en la lista es Exiled Kingdom RPG un RPG de acción para un jugador que te permite explorar libremente un mundo único es un juego isométrico basado en los elementos de los mejores juegos de rol de las pasadas décadas un entorno hostil y desafiante, decisiones con consecuencias y un sistema de juego sólido con diferentes caminos para desarrollar tu personaje nadie te dirá donde se esconden los secretos mejor guardados podrás hablar con cientos de personajes diferentes, cada uno con diálogos únicos y resolver docenas de misiones, optimiza tu personaje con 40 habilidades y cientos de objetivos diferentes enfrentate a todo tipo de monstruos y antagonistas eligiendo cuidadosamente las armas o poderes para cada encuentro por ello como juego de rol no tiene competencia, juégalo offliner el juego que encontramos en el meridiano de este top es Fire Emblem Heroes RPG táctico donde librarás batallas estratégicas en el mundo de fantasía de Fire Emblem y subirás de nivel a populares personajes de la serie podrás jugar donde quieras y cuando quieras un mundo con dos reinos el imperio embriano que desea someter a todos los demás reinos y el reino de Ash, el único obstáculo en su camino eres un invocador con la habilidad especial de invocar a héroes legendarios de diferentes mundos de Fire Emblem para salvar el reino de Ash de la destrucción te unirás a la orden de héroes donde te enfrentarás a desafíos sin fin participa en estratégicos combates por turnos optimizados para jugar en el móvil con mapas que caben perfectamente en la palma de tu mano lidera a tu ejército tocando y arrastrando las piezas sobre el mapa y sal victorioso siempre en el cuarto lugar no entrando en el podio por poco tenemos a Night Hood un juego de rol realmente excelente donde si has querido ser caballero alguna vez este es tu juego de rol en este RPG encarnarás un caballero de la furia que nació para luchar y conquistar combate contra amigos y enemigos en un mundo de fantasía lleno de monstruos y adversarios mientras tratas de ser el caballero más temido y famoso de la Night Hood encontrarás la posibilidad de salir a realizar cacerías de monstruos pertenecer a clanes para luchar contra clanes enemigos y poder subir tu rango poco a poco hasta lo más alto juego que de veras merece mínimo una oportunidad y no te arrepentirás con la medalla de bronce de este top tenemos a Disney Mirrorverse si te encantan los juegos de Disney, Pixar y para dispositivos móviles seguramente adorarás este juego la trama del juego es que se creó esta realidad a partir del choque entre dos estrellas una de luz y otra de oscuridad lo que generó el espejo estelar y el Dark Mirror dos espejos con poderes opuestos derivados de la magia de las estrellas pero ambos muy poderosos juego de rol en el que los jugadores podrán controlar algunos de los personajes más carismáticos del universo Disney que unirán fuerzas para combatir contra un cataclismo que ha creado diferentes versiones algunas de ellas malignas de ellos mismos así que Bella, Rampunzel, Shully, el capitán Jack Sparrow o Merida unirán fuerzas para combatir contra el caos en fin, no os cuento más y os dejo que lo disfrutéis la medalla de plata del top de hoy es para Bot World Adventure un RPG de acción donde un personaje con forma de animal acompañado de sus bots luchará contra numerosos enemigos en un mundo enorme un mundo para explorar en libertad compuesto de bosques, desiertos, montañas, ríos, lagos y llanuras que podrás recorrer con tu héroe, un animal con rasgos humanos que elegirás entre gato, perro, lagarto y búfalo que acompañado de sus bots tendrá que enfrentarse a un sinfín de enemigos manejaremos con total libertad a nuestro personaje que irá descubriendo nuevos entornos encontrando chatarra para sus bots y sobre todo batallando contra otros personajes y jugadores con los que compartirá espacio, sin duda esta posición se la merece y por último la medalla de oro la más esperada del top es para Eternium un juego en el que se puede ver que los desarrolladores han puesto todo el cariño para que lo disfrutemos desde el primer minuto atacas con una pulsación en el enemigo, te mueves igual y podrás usar tus habilidades dibujando gestos sobre aquellas zonas donde quieras que tu caballero en vista sin piedad a esa gran variedad de monstruos disfruta de tus combates de alto rendimiento y velocidad con espectaculares efectos especiales sonidos envolventes y vista del daño en pantalla con inmersivos escenarios y música atrapante y no os desvelo más cosas ni de la historia ni de los personajes solo confía en mi y disfruta de esta maravilla y bueno offliners, tengo una última sorpresa para este top esta sorpresa es solo para todos los que os habéis quedado a ver el final del vídeo este juego no está a la lista porque desgraciadamente no he podido dedicarle las horas que debería pero es algo fuera de toda lógica, un juego que sigue el tipo de juego de dragones y mazmorras o de Baldur's Gate el poco tiempo que llevo jugándolo me está encantando así que échale un rato, haz casa a lo que te digo y métele mano a este pepino el juego es Dragonair bueno mis queridos offliners, esto ha sido todo del top de juegos de rol de hoy espero que os haya gustado y si es así darle like que a vosotros os sale gratis y a mi me pone muy feliz ponme en la caja de comentarios futuros top que quieras que aparezcan y no olvides suscribirte para no perderte ningún contenido que suba de este estilo ya que no lo olvides offliner, este no es un canal normal, este es tu canal nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau